¿Qué tal amigos? Aquí andamos en un nuevo video donde les voy a mostrar cómo conectar un magnético de puerta, puede ser de plástico, de portón, de cortina, de uso rudo, del que sea. Simplemente es un magnético para instalarlo en una puerta de una cortina. ¿Por qué? Porque estas puertas son desplegables, entonces esto lo podemos hacer en cualquier tipo de puerta que quiten y pongan o que no se pueda cablear porque son movibles. Entonces les muestro. Se fija igual el magnético como está aquí. Bueno, ya es la manera de que ustedes lo fijen, ¿verdad? Es su imán y su magnético. Entonces, pues así te va a funcionar. Ponle el tecladito y que vea también aquí un poquito. ¿Vas para acá? Mira, ahí cuando está cerrado, el teclado está listo para armar. Entonces cuando yo lo abro, ahí ya se pone que está cerrado. Bueno, entonces para hacer esto, lo más recomendable es hacer, utilizar una clavija y cuando la abres, puedes desplegar, enrollar el cable que lleva la zona y colgarla en un gancho que se pone en el muro. Ahí queda listo y lo único que vas a hacer todos los días es quitarlo, conectarlo y ya posteriormente puedes salir. No estorba para nada el quitar y poner porque por eso tiene juego. Tú te sales y ya cuando llegas otra vez, lo único que vas a hacer, abre tu cortina, te da tiempo de entrada, vas y desactivas el tablero. Antes de quitar la cortina, lo único que haces es retirarla, colgar y enrollar. ¿Sale? Así es como funciona este tipo de dispositivos y le llamamos magnéticos desplegables. Lo más recomendable es que sea un cable de uso rudo del copot, que no sea cable UTP porque su tiempo de vida es más. Entonces prácticamente es todo lo que les quiero mostrar y es para que vean el tip que les traemos el día de hoy para poder proteger las cortinas, las puertas. Porque luego no quieren protegerlas porque no saben cómo y se quedan desprotegidos. Solo ponen magnéticos en las grandes y en estas no. Entonces los que quieren los clientes es abrir y que empiece a dar tiempo. ¿Sale chicos? Eso es todo. Ya saben, como siempre, darle like, compartir, suscribirme. Ya saben que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Por ahí compartimos memes. Tenemos sección de noticias los jueves. Y próximamente va a haber un podcast por ahí en Spotify que estaremos pendientes. ¿Sale chicos? Espero les guste el video. Y déjenme sus comentarios. Si quieren un saludo por ahí se los hacemos saber. Like. Y ya sería todo chicos. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!